¡Ey! ¿Pero qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo Luna. Es un mapa de 4 jugadores creado por Drunkenbirth y Terran. Sus posiciones son 2, 5, 8 y 11. El tamaño es de 128x128. Luna prácticamente suplantó a nostalgia como el mapa 1vs1 más jugado. Es un mapa sólido y fue el primer mapa orientado a la macro. Luna cumple de sobra en términos de equilibrio donde hay muchas opciones posibles. El centro no es edificable, por lo que en este mapa los Terran sufren contra protos. Cuando hablábamos de muchas opciones posibles, hablamos de que Luna permitió un estilo de juego más de contraataque. Si estabas siendo atacado, podías tomar rutas alternativas y contraatacar las bases de tu enemigo. Esto permitió que las opciones de juego fueran más dinámicas, generando así partidas más emocionantes. Por ejemplo, en el ser contra protos, Luna es considerado como uno de los mapas más equilibrados que existen actualmente, porque ambas razas tienen un ejército móvil. Dicho esto, el diseño general del mapa es inconfundible, con su terreno crepuscular, es amplio, dinámico y anima a jugar a macro. Luna también es conocida por ser uno de los primeros mapas verdaderamente populares que usaban simetrías rotacional en lugar de bilateral. ¿Qué te ha parecido el primer mapa orientado verdaderamente a la macro? Escríbeme qué mapa quieres que analicemos, dale a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para no perderte ningún vídeo de este maravilloso juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!